Tenemos varias actividades, tenemos Kung Fu, con quien aquí está el profesor, tenemos Hockey, Volley, ya empezaría Básquet, bueno, después el Fútbol, que también está relacionado con esto, y otras actividades como Tenis, que arrancarían los días sábados también, así que son varias las actividades que tenemos casi cupo limitado ya. La inscripción es todo el año, no cerramos inscripción, nos tratamos de acomodar, pero no, y gimnasia femenina también, se paga un bono de contribución de 5 pesos, eso es lo que se paga, nada más. A Bende, acá vienen a hacer gimnasia 4 escuelas también del barrio, así que por lo que verás vamos a tener ocupadísimo todo el año acá. El Club Malvina también tenemos 9 categorías, que son 130 chicos, que participamos en el torneo Evita, en la zona A, que también trabajamos en conjunto, junto con el Poli, y somos las mismas cosas, los mismos chicos practican varios deportes, digamos. Los papás tratan de buscar un lugar para que los chicos se encuentren como su segunda casa o tercera casa, porque segunda casa es la escuela, ¿no? Y bueno, y vienen con la inquietud de cómo son las actividades, los días, y bueno, y se van acoplando bastante bien, al punto que los papás encuentran esto como una gran familia, vienen, dejan los chicos, hay mamás que, por el numeroso, digamos, de tener dos o tres hijos, traen a los chiquitos desde edades muy tempranas, a veces desde los cuatro años, como me pasa a mí en el caso, que a veces tenemos chiquitos, chiquititos, y después en general reviene, digamos, durante la semana se hace un lugar de esparcimiento, con el tema de las hamacas, el tema de la gente que viene a jugar las bochas, o a tomar mate afuera, está poniendo muy lindo. Y mi barrio, si bien está un poquito más alejado, logré que hay mucha gente, sobre todo familias, chicos, que empezaron a hacer actividades acá, y de a poco, y lo que es los profesores municipales, son muy ameno el trabajo con ellos, y la verdad yo estoy muy contenta por formar parte de todo esto, y de colaborar en lo que se pueda, para que esto siga creciendo de a poco. ¡Gracias!